Y este canto, este canto se llama Hay Momentos, dice la Palabra de Dios allí en Juan capítulo 21 versículo 25 Jesús dice ahí, hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero ¿Cuántos libros se podrían escribir de lo que hizo Jesús en esta tierra? Y esto me lleva a pensar, ¿cuántas cosas, cuántos libros no se escribirían de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Creo que este es un canto que nos recuerda que debemos ser agradecidos con Dios Yo quiero animarte a que este día tú puedas darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho Dice, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento A ti bendito Salvador Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás Entonces, este es un momento, este es un tiempo en el cual nosotros podemos, pues como dice aquí en la letra Expresarle a Dios, como podamos hacerlo A veces no podemos decirlo, a veces lo decimos así como en nuestra mente O se lo podemos comentar a alguien, o bien lo podemos cantar Y esta canción nos da la oportunidad de que mientras la estamos entonando Podemos estarle dando gracias a Dios ahí en lo más profundo de nuestro corazón Quiero animarte a que podamos agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho Seguramente hoy podemos recordar cuántas cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas Pero también podemos darnos cuenta que Él sigue haciendo cosas ahora en este momento Aun cuando los tiempos sean difíciles, aun cuando tal vez estemos en medio de desánimo, de enfermedad Tengamos alguna inquietud en muchos sentidos Bueno, los seres humanos pasamos por muchas situaciones Y la verdad es que, pues yo quiero animarte a que en este momento Le des gracias a Dios por lo que Él está haciendo también en este día Pero también es una oportunidad el que podamos entonar este canto Y pensar con fe, tener fe, saber que Él va a obrar, que Él va a actuar Que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a dar la salida Que Él nos va a dar la victoria en medio de toda circunstancia por la que estemos enfrentando en este presente Entonces, yo te animo a que podamos agradecer a Dios Que Dios ponga en este momento un corazón agradecido en cada uno de nosotros Y que podamos expresárselo desde lo más profundo de nuestro corazón Si ya te sabes este canto, yo quisiera animarte A que tú le digas lo que sientes en este momento al Señor Que tú le agradezcas y dile Señor, gracias por todo lo que has hecho Por todo lo que haces y todo lo que harás Entonces, vamos a entonar este canto con todo nuestro corazón Y quiero animarte a que lo hagas como una oración a Dios Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento A ti bendito Salvador Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento A ti bendito Salvador Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Hay momentos que las palabras no alcanzan Hay momentos que las palabras no alcanzan Para decirte lo que no alcanzan Para decirte lo que siento A ti bendito Salvador A ti bendito Salvador Te agradezco Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que haces Amén Inunde tu corazón para que entonces puedas confiar en Él y podamos agradecer aún en medio de momentos de dificultad recordando lo que Él siempre ha hecho por nosotros, sabiendo que aún en medio de la tribulación sabemos que Él escucha nuestras oraciones y Él hará y Él responderá. Entonces yo te animo a que sigas agradecido con Dios en el resto de este día y que el Señor te bendiga abundantemente. Gracias.